Las tormentas no siempre aparecen aisladas, sino que en ocasiones, como se puede apreciar en esta imagen del Metosat, varias de ellas se agrupan a lo largo de una banda que va desplazándose en una determinada dirección. Es lo que en meteorología se conoce como un tren convectivo, y aquí tenemos representado ese esquema. Una primera tormenta va dejando su precipitación y desplazándose, en este caso, en esta dirección, pero a continuación va creciendo un nuevo núcleo tormentoso, y por detrás sucesivos núcleos, y todas esas tormentas van descargando, van incidiendo sobre las mismas localizaciones geográficas.